El Mudo, Pedro Aguasay viene el mudo buscando la parranda Lo dispuesto en cerveza, también en pinceladas Lo dispuesto en esta sucia, le gusta la lavada Lo dispuesto en cerveza, también en pinceladas Se ofendió, se enojó y al gobierno regañó Se ofendió, se enojó y al gobierno regañó El toro reparaba y a carro lo tumbaba El concurso ganó y después se emborrachó Se enojó, se salió, es que ahí no le gustó Se ofendió, se enojó, es que ahí no le gustó Arrrr! ¡Suscríbete al canal! Gracias.